¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y pues ¿Qué te puedo platicar? 8 de enero del 2021, cerrando la primer semana chingona del año, estás terminando, estás a toda madre y la verdad es que lo único que te puedo decir es que qué bueno que tienes cuenta todavía de Facebook, de Instagram, de YouTube y de todo lo que puedas tener porque pues sí, básicamente están teniendo una limitación en sus contenidos y no es que lo diga yo porque ahorita estoy transmitiendo en vivo para Instagram porque mi TikTok me lo acaban de cerrar porque hice más que evidente lo de la bandera que utilizaron en en la protesta del Capitolio a favor de Donald Trump que ha utilizado el Ku Klux Klan y que es a favor completamente de de la raza aria y de la esclavitud y de todo lo que conlleva muchos rockeros la han tomado como que es su estandarte pero pues ¿Qué les puedo decir? Todo lo que signifique esa bandera tiene que llevar la supremacía blanca y con eso iniciamos porque no es que lo diga yo es que también lo tiene que decir Trump pero antes de todo eso déjame te platico algo que te vas a ir para atrás porque básicamente ¿Cuál es el cambio de claves en las políticas de WhatsApp y que tienes que ver y que tiene que ver con Facebook? Y tú vas a decir ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno déjame te explico que Mark Zuckerberg el dueño de Facebook también es dueño de Instagram y de WhatsApp y de WhatsApp y de N cantidad de redes sociales bueno ok este pequeño detalle le complica a los gobiernos ¿Por qué? Porque pues chingue su madre eso es su empresa y hace lo que se le hincha los huevos con su empresa si tú aceptas las condiciones para utilizar esas redes sociales ese es tu pedo carnal tú sabes cómo te manejas que quieras utilizar un populismo pedorro para tener un resultado electoral ese es tu problema que quieras que todo funcione en relación a tus resultados pero no en realmente tener un gobierno corporativo que te englobe lo que es necesario decir y no engañar por eso la estructura y las nuevas políticas de Mark Zuckerberg que acaba de sacar para WhatsApp y cómo se relaciona es la información del registro de cuenta con número de teléfono ahí es lo que tú tienes que aceptar a partir de febrero del dos mil veintiuno datos de operaciones información relacionada con el servicio de internet o de datos que tengas información sobre cómo el usuario interactúa con las demás empresas y personas y perdón e información sobre el dispositivo móvil carga de batería proveedor de servicios de internet potencia de señal y modelo de hardware o del sistema operativo y evidentemente tu dirección IP es ese es tu pedo güey es estupendo si quieres utilizar una herramienta que una empresa te está entregando gratis güey la quieres utilizar acepta las condiciones no las quieres hay un chingo de operaciones más que puedes utilizar existe telegram existe un montón de cosas que puedes utilizar no te gusta vete güey pero no te quejes cabrón y no digas como lo dijo Amlito bebé hace dos días literalmente lo dijo que esa transparencia no es de las empresas eso es del estado y si ahí es donde viene un tema interesantísimo porque ahí nos conviene o nos perjudica a todos los mexicanos depende de qué lado estés y porque lo digo porque Amlo insistió en desaparecer el INAI son tapaderas organismos alcahuetes y caros chingue su madre de la América porque así es como lo está demostrando Amlito bebé que son organismos que no sirven para nada si el organismo mira si no sepas si no sabes que es el INAI no lo único que te puedo decir es que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es decir ¿sabes por qué lo quiere quitar? porque no le conviene lo de Bartlett lo de las casas de Bartlett lo de Irmerendia Sandoval y lo de John Ackerman lo de Bartlett Junior lo de ¿qué te parece? lo de las vacunas lo de este lo de la cerveza de sus hijos y lo de N cantidad de corruptelas que ha tenido este gobierno por eso lo quiere desaparecer porque a ningún pinche gobierno le conviene la transparencia ni al PAN ni al PRI ni a su chingada madre ni a Morena ni a nadie a nadie le conviene transparencia en los gobiernos porque es claro no tienen autonomía en gastarse lo que quieran en disparar en disparar el dinero perdón y utilizarlo con temas electoreros como lo estamos viendo en este caso de las becas no como bien lo dijo Broso no se te vaya a ocurrir utilizarlo para las vacunas no eres el hijo de Dios ¿se acuerdan de eso? bueno pues ese es el tema no le conviene a los gobiernos la transparencia ni a Fox ni a Calderón ni a Peña ni a nadie le interesaba la transparencia así que seamos correctos el gobierno se hizo para exigirle no para aplaudirle cabrones y espero que les quede claro eso soy comunicólogo no es aplaudidor de nadie lo único que le aplaudimos podría ser las nalgas al pinche ratero que esté hecho para que nos siga viendo la cara a los mexicanos pero si tú sigues aplaudiendo a muchísimas personas actores gubernamentales de verdad que esto esto no es para ti carnal porque no puedo soportar que alguien alguien del gobierno diga que no quiere que exista transparencia en su gobierno porque tus impuestos y mis impuestos pues los pueden gastar en lo que ellos quieran te lo voy a poner así de fácil total de vacunas aplicadas sesenta y siete mil cuatrocientas sesenta y ocho y esta es noticia de hoy total de vacunas recibidas ciento siete mil doscientas cinco vacunas vacunados al día de hoy seis mil seiscientas veintitrés y seguimos con la misma tendencia del video que publiqué y que estoy seguro que ya te llegó por whatsapp en el cual lópez gatel mi tocallito ojalá algún día putas madres le atines está diciendo que va a aplicar seis mil vacunas diarias es decir que para ciento veinte millones de mexicanos nos vamos a tardar hasta el dos mil ochenta y ocho es decir a ti y a mí ya nos cargó la verga carnal y eso es lo que quiero que entiendas hay que exigirles transparencia en lo que están realmente queriendo hacer con tu dinero y con mi dinero a lo que voy y quiero en serio ser consciente con esto y que te quede bien bien claro porque por ejemplo en estados unidos que hay hombre que rompió en oficina de pelosi si te acuerdas de esta foto esta foto que es brutal esta foto esta foto es increíble bueno este hombre este hombre richard bannett este hombre se cagó de risa en la oficina de pelosi y luego se llevó un sobrecito diciendo pues no hay pedo no hay pedo yo me lo llevé le dejé veinticinco centavos porque luego lo publicó antes de esto perdón antes de que lo agarraran pública presume sobre robo de la oficina de pelosi en el capitolio y dice y sale con este sobrecito que lo estás viendo ahorita y dice le escribí una nota desagradable subí los pies a su escritorio dijo bannett y su apellido perdón su apodo es vigo aquí el tema imagínate dice puse veinticinco centavos en su escritorio porque a mí este pinche sobre me costó dinero y ahí lo tiene independientemente si rompió en oficinas en donde se maneja políticas públicas les vale hectáreas de verga lo que les importa este grupo radical es poder sacar sus huevos a relucir si la bandera de confederados cabrón si es que no te quedó claro lo que estaba diciendo anteriormente si no supiste de qué es lo que estaba hablando ponte a investigar de eso la bandera de confederados no habla de otra cosa más que sí güey la supremacía racial güey y eso eso es lo que apoya a trump y eso es lo que la pinche red de AMLO sí el chapucero el campechaneando y toda esa bola de pinches focas aplaudidoras son lo que están diciendo que necesitan que lo que AMLO fue aplaudirle en el T-MEC a AMLO es lo que tienen que apoyar ahorita y por eso ayer lo vimos sacaron a todos los youtubers a publicar cosas a favor de Hugo López-Gatell cuando estuvo de vacaciones y dijo que se vio de vacaciones con su familia y que salió en videos con cubrebocas comiendo en una alberca no estoy y lo lo dije yo no estoy en contra de que tomen vacaciones pero que las tomen cuando chingados sea necesario te lo voy a poner sencillo si tú te dedicas a las ventas no te vas a ir de vacaciones cuando tengas el punto más álgido en el cierre de ventas de mes porque este cabrón si se va de vacaciones cuando está el repunte más puto alto en contagios y de muertos en México seamos conscientes no aplaudamos pendejadas que no son chingados que no son reales y por más justificaciones que existan hay una realidad y eso se llama pendejes cabrones y espero que lo entiendan miren se las pongo así de fácil no lo digo yo Twitter suspende definitivamente la cuenta de Trump por haber separado durante tanto tiempo bueno cuatro años y durante lo que duró su campaña al pueblo de Estados Unidos y por eso sucedió la toma del Capitolio y lo he dicho en constantes videos seamos conscientes porque en este año dos mil veintiuno podemos tener grandes grandes problemas si Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y del Senado seamos conscientes en el Senado no en la Cámara de Diputados seamos conscientes se van a poner bien locos porque han tenido el mismo discurso político ¿correcto? Twitter ya le suspendió definitivamente su cuenta a Donald Trump por incitar a lo mismo de lo que está incitando el actual gobierno de México y no nada más Twitter Facebook e Instagram ya lo mandaron también a la chingada imagínense qué tan de la verga puede estar esto que hasta el pinche Vicente Fox salió salió diciendo México no pagó el muro Fox celebra salida de gobierno de Trump en Estados Unidos y lo que él está festejando definitivamente es que finalmente México no pagó el maldito muro finalmente Estados Unidos se deshizo de este presidente no presidente así funciona la democracia a partir del veinte de enero la gran nación americana volverá a su liderazgo mundial bienvenido de nuevo y así es como escribió Vicente Fox imagínate qué tan de la chingada podemos estar para que neta Vicente Fox todo pinche marihuana venga y escriba y se cague de risa de Trump y que AMLO sea quien haya apoyado cuando se quiso reelegir y que fue a ver si chingada madre podía que el voto latino fuera a favor de Trump y que cuando pierde la bandera confederada que representa completamente el poder racial en toda su extensión de la palabra comparta AMLO eso y si no lo sabía es porque realmente no tienen idea de lo que son las políticas de quien está apoyando y sobre todo de los intereses de a quien está apoyando en su gobierno es lamentable lo que estamos viendo sin más les mando un fuerte abrazo que estés muy bien ya estás bien enterado un poquito chismecito de lo que yo te puedo aportar pero de ahí es más te mando un fuerte abrazo y lo único que te puedo decir es nos vemos mañana que estés muy bien chao 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 chao